El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 99 Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Amén.